¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, antes de irnos leyendo la información. Si es de tu grado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere en esta situación. De temano, te sigo deseando, tengas un excelente día. Nos encontramos ya domingo 5 de febrero del 2023. Si me estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, se me hizo, la verdad, bastante importante volver a hacer este fragmento en donde parte de los consejeros ya están simplemente alzando la voz. Alzando la voz ante una situación que ha sido más que evidente, en donde dos consejeros que van a partir en abril andan haciendo de las suyas en estos medios de comunicación, diciendo que la democracia esté en riesgo y que pende de un hilo el INE y que se quiere simplemente descuartizar. Eso es mentira. Y siguen las revelaciones. Había presentado parte de esta confesión que hizo la consejera del INE, Norma de la Cruz. Y ahora, les quiero presentar cómo abordó a detalle lo que pretende hacer la reforma electoral en su plan B y de lo que estos dos consejeros que ya está más que evidente que son vendidos andan pregonando en cada medio tratando de mentir a la ciudadanía y sí, haciendo una guerra sucia en contra de un partido. No, hombre. Si esos son los árbitros, imagínense. Ya basta, señores. Ya basta. Así es como inició esta entrevista y les paso en partes en donde también la misma oposición y estos partidos políticos han estado engañando. Justo es eso, consejera. El discurso que ha habido... Cuando hablamos de si la democracia está en riesgo, yo creo que eso es una afirmación que hasta ofende al trabajo ciudadano que nos ha llevado más de 30 años ir consolidando nuestro proceso democrático y también nos habla de alguien que no entiende. Nuestro sistema electoral no está sujeto por alfileres que esté tan frágil que si cambias algunos artículos de la ley electoral quiere decir que se te va a caer. Yo creo que eso es una exageración. Nuestra democracia no está en riesgo. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Pues fíjense ustedes porque ese librito que andan ahora sí que manifestando estos dos consejeros pues simplemente es una basura y hay que decirlo así tal cual. La democracia no está en riesgo. No como ese librito que así se denomina. La democracia está en riesgo, ¿no? o la democracia no se toca no sé cómo se llame la verdad sinceramente me da igual pero lo que sí no me da igual es ver cómo estos dos andan mintiendo en cada espacio que se presenta y les va a caer como un gancho al hígado las declaraciones que está haciendo una de las consejeras. Es muy importante lo que dijo el diputado Hamlet Almaguer el detalle va a estar en los consejeros que se quedan no en los que se van en los que se quedan y o interpreten toda esta reforma que se va a llevar a cabo y esto dice la perdón la consejera en torno al tema en las últimas semanas y ya lo veíamos recientemente por parte de estos dos consejeros es incluso poner un poco de miedo entre la ciudadanía y bien lo dices es momento de que llamemos a la mesura a que se digan las cosas claras ya estás delineando un poquito cómo es que pese a este nuevo marco o en medio de este marco legal que ya estableció la Cámara de Diputados y que a reserva de que se publiquen las otras cuatro leyes que están a punto pues de hacer ya válida esta reforma bueno es darle la garantía a la sociedad de que se va a garantizar la ejecución de los procesos electorales y que no se corre riesgo la participación de los ciudadanos de que no van a encontrar un módulo en el cual realizar su trámite o que el día de la elección por ejemplo quienes viven en el Estado de México o en Coahuila que celebrarán elecciones este año no van a encontrar una casilla en la cual votar porque recordemos que han habido algunos pronunciamientos que alertan de la posibilidad de que ni siquiera se puedan realizar las elecciones este año por ejemplo y aquí por ejemplo algo antes de que se me pase por ejemplo incluso con este nuevo articulado en estas leyes ahí es muy específico no aplican para el Estado de México y Coahuila porque estos procesos ya están echados a andar entonces de eso efectivamente tenemos que salir a clarificar los procesos de gubernatura en el Estado de México y en Coahuila se organizan con la legislación vigente estos cambios todavía no aplicarían eso por un lado ahora también cuando estamos de repente también había esta idea de que si la lista no sé tenemos como varios temas que hay varios temas que hay que explicar si nos dicen que la lista de electores está en riesgo pues es que la reforma ninguno de los artículos habla sobre la lista nominal nacional la mención que hace es para los mexicanos residentes en el extranjero y hasta ahí hasta podemos tener una interpretación distinta porque la constitución es muy clara tú para votar necesitas dos cosas estar en la lista nominal y tener credencial de elector si bien en esta reforma hay una propuesta que las y las mexicanos residentes en el extranjero puedan identificarse con su pasaporte o con su matrícula consular pues pero aquí también como lo haríamos o sea yo como lo entiendo es que entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores nos tendría que dar su base de datos de biométricos en línea así como cuando usted va al banco enseña su credencial se los validan pues tendríamos que estar haciendo ese proceso pero eso lo veo yo así no que le tenemos que dar el padrón a la Secretaría de Relaciones Exteriores eso no está absurdo el padrón lo maneja el INE si vamos a utilizar estas formas pero además aquí solo habla para los y las mexicanas en el extranjero o sea no es que todo el padrón se va a caer a pedacitos no está hablando específicamente de estos y está hablando porque recordemos que puedes tú en cualquiera de los consulados de los 150 que hay en el mundo tú puedes tramitar tu credencial de elector ahí entonces si y esto solo aplicaría para la elaboración de la lista nominal de las y los mexicanos residentes en el extranjero entonces por ejemplo eso no aplica aquí o sea no es que ya se van a cambiar los requisitos entonces y así y así tendríamos tenemos que dar el tiempo para ir explicando cada uno de los temas y pueda decirle o sea también nos dicen ay es que van a ya no va a haber funcionarios de casilla bueno aquí hay una cosa que si bien ya no o sea ya no les llamaremos vocales de capacitación les llamaremos auxiliares de capacitación otra cosa otro nombre alguien va a tener que hacer la capacitación quien hace y también vamos a seguir vamos una vez más hacer este llamar a la ciudadanía que participe como supervisor electoral como capacitador electoral vamos a tener a los miles de personas ahorita que ya a partir de la próxima semana van a empezar a visitar en el estado de México y Coahuila para invitarlas a ser funcionarias de casilla porque aquí aquí eso es otra cosa se nos olvida que hacen las elecciones o sea por un lado la autoridad administrativa porque lo que nosotros hacemos es administrar las elecciones se puede judicial los partidos que tienen que cumplir sus leyes y esa es la ciudadanía y aquí la ciudadanía no solo se vuelve tú estás hablando por ejemplo en el 2018 hablamos de esta elección del 2018 yo creo que también nos habla del grado de madurez de ciudadana que va alcanzando nuestra población porque o sea sí fue una elección muy competida tuvimos o sea cerca de 50 mil CAES y supervisores electorales casi dos millones de funcionarios y funcionarias de casilla que fueron a contar los votos y que y que la ciudadanía tomó una decisión y se vio en las urnas y luego podemos verlo en el 2023 aún con la pandemia la ciudadanía hizo su decisión y ahí está la composición del Congreso de los gobiernos locales entonces esta idea de pensar que puedes fácilmente uno o sea es hasta la idea de creer que la ciudadanía mexicana que la puedes infantilizar que es la cosa ¿no? como niño te digo cualquier cosa ya no se puede abortar yo creo que ahí le estamos faltando al respeto a la ciudadanía porque ha sido un proceso de construcción ciudadana desde hace muchos años justo eso toda esta infodemia que surge en torno estas noticias falsas en torno a una visión única justo ayer veíamos unos discursos en los que no sabemos las motivaciones particulares de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama al presentar ayer un libro e incluso pues hacer estos comentarios que hacen pero si hacen un llamado a la ciudadanía para que interpongan pues amparos en contra de estas modificaciones ¿cómo podemos leer esto? es que es una de estas cosas es muy curioso porque por un lado si queremos que la ciudadanía participe porque aquí el Instituto Nacional Electoral lo repito constantemente no es el Consejo General no solo son los 17 mil trabajadores son todos estos millones de ciudadanos y ciudadanas que hace posible que podamos realizar procesos electorales estas ciudadanas y ciudadanas que nos ayudan cada vez que hacemos consultas también es de la ciudadanía y sí tú lo que quieres es que tengas una ciudadanía activa que demande la rendición de cuentas de todas sus autoridades también tendría que ser las autoridades electorales y aquí y esta es una de las cosas que por ejemplo digo lo que sí esta idea de querer buscar que no se aplique la reforma es que te digo o sea me parece ahí sí un poco más peligroso querer apostarle al lawfare de estar judicializándolo porque eso sí independientemente de las controversias y los juicios que ponga todo el mundo una vez que se publique lo vamos a tener que implementar y ya habrá cosas que cuando las vayamos decidiendo quien no esté de acuerdo las podrá impugnar y ya el tribunal nos dirá si sí o si no y quienes hacen van a seguir esta otra vida judicial si ya la la Suprema Corte nos dice que no va o que sí va bueno ya será otro momento pero tú no puedes esperar hasta que eso suceda son caminos paralelos entonces todos estos estos pronunciamientos dices bueno yo obviamente ese tono no lo comparto hasta más bien en todo caso en la tarea de la autoridad electoral pues es eso ir preparando y tomar todas las decisiones necesarias para que estemos en condiciones de que una vez que empiece el proceso que se nos viene que va a estar muy complejo estemos en condiciones por supuesto hoy desde tu punto de vista y cambiemos esta versión en la voz de Norma de la Cruz cómo llamaríamos a defender al INE bajo este argumento cuál es tu llamado hacia los ciudadanos para defender al INE bajo esta lógica responsable una de las cosas es informarse otra es participar y participar es decir por favor señoras señores que salieron sorteados para participar como funcionarios de casilla en el Estado de México y en Coahuila acepten participen como observadores participan bien como representantes de casilla yo creo que hay mucho y la otra cosa también es informarse y además de que hay otra cosa cuando tú escuchas esto de se va a caer o hubo irregularidades en la elección todos conocemos nuestro primo alguien de nuestra familia ha sido funcionario de casilla y qué te va a decir en mi casilla eso no pasó porque nosotros sí lo hicimos bien eso no lo hace cambiar entonces eso yo creo que esa es la parte que hay con la ciudadanía digo a nadie le puede que si deciden hacer juez bueno ya ustedes sabrán eso es algo que yo creo que eso es parte también de otro grado de madurez si va a reaccionar hacia eso ahora es más que evidente estos dos consejeros piensan que pueden seguir engañando a la ciudadanía y como lo dice la consejera Norma piensan que ya la gente es infantil y va a caer pues no ya no y eso que andan vociferando gritando pregonando de que la democracia esté en riesgo señores queda evidenciado que no es cierto y eso sí se van a llevar su buen billetito cuando se vayan nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un bonito día servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión Música 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 Música